Hizo un intento, pero ya muy difícil para el equipo universitario, pero sí definitivamente... ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Victoria! ¡Gol del Victoria! ¡Tanqueta Flores! ¡Tanqueta Flores! ¡Tanqueta Flores! ¡Le mandaron el centro! ¡Tanqueta Flores a los 34 minutos! ¡Victoria 2! ¡Olanchano 0! No parece, insistimos, ¿eh? No parece por el goleador A muchos no les gusta, pero cada vez que... ¡Qué error el que cometió Edas Mendoza aquí! ¡Vean cómo el balón se le va a Edas Mendoza, el macho Mendoza! Y apenas alcanza a colocar el pie derecho Sí, pero esa es la importancia La importancia de Tanqueta, que nunca pierde de vista Pudo haber dado por entregado el valor Pero llega hasta la última instancia y consigue un gol que le permite...